El viajar es un placer, que no suele suceder, en el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta, por el túnel pasarás, la bocina tocarás, la canción del pipipi, la canción del papapá. Vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. Bueno, atención, porque viene un semáforo, esta parte es un poco aburrida, pero bueno, es así, es tan importante fijarse en el semáforo, atención, que es importantísimo, porque es peligrosísimo. Está rojo, amarillo y... ¡Verde! Rojo, amarillo y... ¡Verde! Rojo, amarillo y... ¡Verde! El viajar es un placer, que no suele suceder, en el auto de papá, nos iremos a pasear. Vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. ¡Atención, que entramos en la parte de las curvas! El viajar es un placer, que no suele suceder, en el auto de papá, nos iremos a pasear. Bueno, bueno, amiguitos, agarrarse bien fuerte y ajustarse los cinturones, que entramos en la zona de los baches. El viajar es un placer, que no suele suceder, en el auto de papá, nos iremos a pasear. Vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. Vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta.